¿Quieres jugar videojuegos de celular en tu PC Gamer? Pues estás de suerte porque hoy te voy a enseñar el mejor emulador de celular para PC Gamer Y me dirás, ¿esto es legal Edplay? ¡Por supuesto que no amigo mío! La verdad, las cosas como son Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Google y en Google vamos a escribir LD Player No te preocupes, en la descripción de este video te voy a dejar el link de la página oficial Nos vamos a ir a la primera opción Y este va a ser el emulador que nosotros vamos a utilizar Una vez descargado lo vamos a instalar Pero antes de instalarlo te recomiendo que inactives tu antivirus ¿Por qué? Porque te va a detectar como un archivo peligroso Pero tranquilo, no es un archivo peligroso Lo que vamos a hacer es craquear este programa para poder generar un emulador en tu PC Gamer Ahora sí procedemos a instalar el programa Le damos clic en instalar Le damos los permisos Le decimos que sí por favor Y después le vamos a dar en instalación rápida A continuación nos va a aparecer si queremos instalar este antivirus gratuito Yo te recomiendo que no lo instales Le damos en rechazar Y va a empezar a instalarse Voy a adelantar el video para que no se haga tedioso Perfecto, ya se acabó de instalar Ahora le vamos a dar en probar ahora Una disculpa por mi escritorio Sé que es un desorden Ya saben, la universidad Como me está comiendo el alma ¿Ok? Perfecto, una vez dentro del programa Nos vamos a ir al apartado del lado derecho En la parte superior En la cual tiene una forma de engranaje Es decir, configuración A continuación nosotros vamos a poder seleccionar la resolución En este caso yo tengo la resolución de una tablet Pero también podemos seleccionarlo de un teléfono Ahora, nos vamos a ir al apartado que dice CPU Ojo, aquí te recomiendo que pongas el máximo que te permite este programa En este caso yo tengo un Intel Core i5 de novena generación Por lo cual me permite hasta tener 6 núcleos Yo voy a seleccionar 6 núcleos Y en RAM también les recomiendo que pongan el máximo En este caso me da 8 de RAM Muy bien, una vez seleccionado esas opciones Vamos a darle en guardar Lo que nos va a pedir es que nosotros reiniciemos el programa Para que se ejecute como tal los cambios Le vamos a dar en reiniciar ahora Lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a System Apps Le vamos a dar click Y aquí nos vamos a ir a Play Store Ok, aquí lo que nosotros vamos a hacer es loggearnos Vamos a iniciar sesión En este caso voy a iniciar sesión con mi cuenta Perfecto, ya inicié sesión con mi cuenta Y ahora, si nosotros queremos descargar, no sé, una aplicación Por ejemplo, Brawl Stars Que veo que está muy de moda Vamos a darle Brawl Stars Y nos va a aparecer la aplicación Le vamos a dar en instalar Y como pueden notar ya nos aparece ahí la aplicación de Brawl Stars Si es así que el video te ha gustado Te invito a que te suscribas Actives la campanita Y me sigas en TikTok Donde estoy subiendo Noticias Gamer Pues nada chicos, quería decirle que muchas gracias Ya somos 6.000 seguidores en TikTok Y llevamos para 3.000 en YouTube Wow, la verdad no pensé llegar tan lejos Parece un sueño Pues nada, muchas gracias Que tengas un excelente día Hasta luego chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!